Chabalaba Adiós 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 Madé Ti Ven, que no puedo estar sin verte Que la noche de mis sueños se apodera sin piedad Ven, que sin ti es una veleta Que al sol quede mal que el viento vuela y vuela sin cesar Ven, que en el juego que encendimos todavía queda la agua pa' podernos calentar Ven, que quiero romper el hielo, que quiero quemar el frío y empezar de nuevo a amar Tus besos son una fuente donde me inclino a beber Sin ti las horas son mías, la noche es muy fría y el viento se ve Tus besos son una fuente donde me inclino a beber Sin ti las horas son mías, la noche es muy fría y el viento se ve Tus besos son una fuente donde me inclino a beber Por eso yo no te creía cuando me decías que tú a mi me querías Ya no quiero tu mentira, ya no quiero tu perdón Paso la noche llorando, recordando que tu amor Que falso fueron tus besos, que malo tu corazón Ya no quiero tu mentira, ya no quiero tu perdón Paso la noche llorando, recordando que tu amor Que falso fueron tus besos, que malo tu corazón No hay nada, no hay nada, no hay nada Solo mentira y falsedad, yo te he querido con mi verdad No hay nada, 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 no hay nada Solo mentira y falsa, yo traerío con mi verdad Y yo está, y yo vuelvo otra vez, no puede venir, no puede venir, no puede venir, no puede venir Ya la pelota, tú te vas a la pelota Yo me quedo tan tranquila Vuelves con la suela ronda Que mira que toma ya la pelota Tú te vas a la pelota Yo me quedo tan tranquila Vuelves con la suela ronda Yo me quedo tan tranquila Yo te vas a la pelota Yo me quedo tan tranquila Voy a mi pey cantando Con un copinho en mi Soy de Portugal y me 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 La cara de un menino Me queda de ña, me queda de ña La cara de un menino Me queda de ña Cuando ya para mí Ella me dice que soy cigana Ay, que soy cigana Ay, que soy cigana Que soy cigana Ay, 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 la, 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 la...